Buenos días. Hoy vos hablaré del Palacio Wallenstein. Es el palacio más grande de la ciudad pequeña y uno de los edificios más prominentes del barroco temprano checo. Esta joya constructiva de Praga es acreditada a uno de los más ricos y potentes nobles de su época, Albrecht Václav Eusebius von Wallenstein. Su idea era de construir un edificio que compitiera con el castillo de Praga. De hecho, el palacio tiene 340 metros de largo y 172 metros de ancho. El precioso palacio se amplió gradualmente en los años 1623 a 1630. Trabajaron en él importantes arquitectos, pintores, escultores y artesanos. Es necesario mencionar entre ellos a Andrea Spezza di Arong, Giovanna Battista Pieroni y Nicholas Bregondi. El artista que realizó las esculturas que decoran el jardín es Adrien de Vrie. Al sur y al sureste del jardín, en los 200 metros, apoyadas en una muralla alta, hay grutas de estalactitas. Actualmente, el palacio es sede del Senado de República Checa.